Hola amiga, hola, nena buenas, mi reina soy creadora de contenido por una adivinanza, estoy dando este muñeco para tu niña, ¿quieres participar? Es que como estamos en tiempo de navidad, yo soy creadora de contenido para youtube y facebook para todas redes sociales Entonces hoy estoy, si tu me das la respuesta de una adivinanza que yo te de, te llevas el muñeco para tu niña Es un muñeco bien bonito, ¿quieres participar? Ok, la adivinanza es, ¿qué es lo que entra al agua y no se moja? Y no se moja Sí, ¿qué es lo que entra al agua y no se moja? A ver amiguito, te voy a dar dos oportunidades para que te lleves este muñeco para tu niña, mira lo hermoso que es A ver, aquí está el muñeco El pez no es El flotador El flotador tampoco, mi reina A ver, les voy a dar que participen los dos, pero denme dos respuestas, o sea, solamente pueden, de ahora en adelante, dos O sea, tú dices una y tú dices otra, y pues si no, para que participen los dos Por el regalo de la niña Le repito la pregunta, ¿qué es lo que entra al agua y no se moja? No, mi reina Da una respuesta Amigo No, amigo Ok, muchas gracias por participar